Un reconocimiento por su labor social y comunitaria fueron entregados a líderes sociales y personas que han venido trabajando por el desarrollo de la ciudad en la decimotercera versión de los premios Colibrí 2017. Estos premios, este año es la treceada versión y es una exaltación, reconocimiento a los líderes sociales de Barranca de Hermeja, del Departamento y de la Nación. Esta noche hay 10 nominados a nivel nacional, hay 3 nominados departamental y 30 nominados en Barranca de Hermeja. Asimismo empresarios que han venido haciendo empresa en Barranca de Hermeja, gestores culturales, también recibieron este premio por su desempeño social y empresarial. Un reto, un reto para seguir haciendo el trabajo que a diario hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha entrega, haya vinculación laboral o no la haya, haya algún estímulo económico o no lo haya. Mi vida, ya tomé la decisión que era mi gestión cultural y ahora como salvaguarda de las cocinas tradicionales, agradezco muchísimo a la Fundación Tejido Humano por esta distinción. Estos premios no solo son entregados a organizaciones y empresas, también a esas personas que hacen su trabajo social en las calles. Hay de todos los rangos, de las personas que están en la parte empresarial alta y de las personas que están empezando desde abajo, y también hay reconocimiento a la gente de la calle, la gente que trabaja en la calle día a día, a esos líderes que este país nunca tiene en cuenta y que nunca se les recoge su esfuerzo y su aporte por una sociedad más útil y más humana. Más de 10 personas recibieron este premio por parte de la Fundación Tejido Humano.